hola amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo hola cómo están bien 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 gracias empezamos somos unos mini cracks vamos a jugar este bollito súper divertido estamos con el 1 ahí indica la flecha vamos reempújala a ver si tienes tu gancho bueno continuamos estuvo muy fácil vamos tenemos ya ahí está la caja muy bien están en el depósito arrastra arrastra vamos a ver a ver qué podemos hacer y saltamos para arriba y le botamos que fuerza increíble vamos continuamos bueno tenemos cajas arriba cierto vamos vamos con nuestra máquina de carga y no lo tumbes te hiciste hay que hacer el trabajo bien espectacular cortate bien muchachos te voy a morder la oreja vamos a caernos vamos a caernos no 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 qué estás haciendo vamos a frear el camión qué te pasa pues es un mal conductor no 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 es un mal conductor es un conductor muy malo y suave y avanzamos deja deja damos retro y lo reempujamos con las patas con las llantas vamos continuamos seguimos avanzando no tranquilo tranquilo eso trabaja es como el tren más o menos bueno tenemos que apretar aquí ya listo cuidado muy bien agárralo se ve como su peso ahí está exacto y continuamos eso es peligro es una caja peligrosa cuidado no no indica que allá tenemos que a la flecha eres pleximo es increíble este muchacho no sabe es increíble despacio suave peligroso tienes que manipular despacio es incendio tienes que colocarla no 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 increíble qué está sucediendo es no retro retro haz caso a ver si la madre ahí arriba y acá cuidado la caja apretarse cuidado ya muy bien ya listo muy bien excelente la carga vamos patiendo despacio despacio No, 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 tenemos que reempujar la cara, aprieta el botón, listo, listo, rápido, empuja y listo, puede irse con su cara, y continuamos, vamos, 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 que peligro, hay que apretar el botón, verde, apretamos, ah, ese es lo que hay que hacer, apretamos esto, hay que agarrar la caja, ya, eso, fuerza, fuerza, los reempujamos, somos muy malos, para conducir esta máquina de carga, vamos, vamos, no, así, con cuidado, se pueden negar la caja, bueno, amiguitos, hasta la próxima, bueno, se cuidan,